Bueno, nosotros estamos enviando un mensaje de claridad a los medios de comunicación y a la comunidad en general acerca de las declaraciones de una ciudadana venezolana que manifiesta que ha tenido su bebé en el hospital San José de Popayán y que se le ha perdido en el transcurso de este mes. Queremos aclararle, tanto a los medios como a la comunidad, que esta paciente no ha estado en embarazo, no en los últimos meses o en el último año y que efectivamente ya vino por primera vez en su vida al hospital el 17 de noviembre con una última menstruación del mes anterior. Ella llegó con su menstruación con una prueba de embarazo negativa manifestando que en la calle se había hecho una prueba de embarazo que le había salido positiva, pero aquí fue negativa. Ella no ha estado en embarazo, no caigan en posibles procesos de estafas o buscas de solidaridad económica con el corazón de la gente amable que se conmueve con este tipo de historias. Ella no tiene ningún tipo de estudio psiquiátrico, ella vino, fue a cita por ginecobstetricia, por urgencias, porque manifestó que estaba en embarazo y que estaba sangrando. Ante un sangrado, cuando una mujer presume que está en embarazo, lo que uno presupone es que es un proceso de aborto, pero ella tenía una menstruación normal. ¿Quiere decir que esto es una estafa a la ciudadanía utilizando el buen nombre del hospital? Efectivamente, eso es una estafa a la ciudadanía y también una denigración del buen nombre que tiene el hospital San José, pero nosotros confiamos en que la comunidad cree en nosotros y ha dado todo su espaldarazo y todo su respaldo a la institución más importante de salud del Departamento del Cauca. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Novedades, 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 novedades.